¡Holís! Bienvenidos un día más a este nuestro, vuestro canal Hoy os traigo un vídeo de un chico que se llama Clem Que, bueno, es francés, pero vamos a dejar a un lado su nacionalidad No, es broma, es broma, sabéis que en española pues bueno, hay un poco de rivalidad ahí entre Francia y España Pero estoy segura de que Clem es el francés buena onda Y bueno chicos, ¿qué vídeo es el que os traigo de él? Y os traigo el contraste que hay entre Valparaíso y Viña del Mar Sabéis que a mí Valparaíso fue la primera ciudad que yo reaccioné de Chile Yo me enamoré de Valparaíso Viña del Mar también me parece increíble, me parece súper bonita Así que bueno, vamos a ver qué es lo que Clem tiene que contarnos Que, bueno, por si no lo sabéis, Clem es un chico que viajaba mucho, que él hacía vlogs de viaje Y llegó a Chile, se enamoró de un chileno Y surgió el amor, está muy feliz Así que bueno, vamos a ver que nos cuente un poco qué es lo que él ha visto entre Valparaíso y Viña del Mar Así que sin más dilación, ¡Dentro vídeo! Bienvenido a todos Yo soy Clem, ando viajando por Sudamérica Ahora me encuentro con mi padre en Chile En la ciudad de Valparaíso Bueno, Valparaíso es una ciudad Tienes que estar en buena forma física Porque hay que subir muchas escaleras, sí, hay unos ascensor en algunos lugares Pero la mayoría de las calles hay que subir, caminar porque está construido en cerros Yo, Valparaíso, es de mis lugares favoritos de Chile Me encanta la ciudad, es muy colorida, mucho arte, muchas pequeñas calles Y yo sé que aquí en Chile muchos chilenos no les gustan Valparaíso Simplemente siempre me dicen cosas que no les gustan Bueno, por una parte lo puedo entender que le falta mucha mantención, renovación, limpieza Pero yo justamente encuentro que la carisma de la ciudad es ese desorden, ese caos Que sí, las calles vemos hay muchas pinturas, muchos cables Muchas calles que van por todos sentidos, escaleras Pero eso es lo que da justamente ese estilo Yo aquí tengo que preguntaros algo, vale A ver, voy a comentar un poco una situación Él dice que le falta muchísima manutención Es cierto, muchísimo mantenimiento Sí, ¿qué pasa? Que Valparaíso está catalogado como patrimonio de la humanidad Y eso es muy complicado, aunque sí que se puede restaurar Es muy complicado porque hay que pedir muchísimos permisos Yo, os quiero preguntar ¿Vosotros pensáis que el hecho de que Valparaíso sea catalogado como patrimonio de la humanidad Lo ha perjudicado en cuanto a mantenimiento En cuanto a que la gente ya no se sienta cómoda en Valparaíso? ¿O pensáis que esto no tiene nada que ver Y es simplemente porque la gente no respeta estos lugares? Quiero que me lo dejéis en los comentarios A lo mejor estoy aquí empezando yo una polémica que no debería Pero necesito saber cuál es vuestra opinión de los chilenos Que yo desde la otra parte del mundo Pues tampoco puedo apreciar ni puedo comentar demasiado Un poco especial de Valparaíso Que no encontramos en las otras ciudades de Chile Por eso es patrimonio mundial del UNESCO Porque de verdad es un lugar que no vemos en otros países O en otros lugares, es un lugar muy único ¿Qué pasa que te haré sufrir? Un poco Un poco Un poco de la narra No sé Podemos tomar el ascensor, eso va a ser más simple Bueno, sí, pero bueno Podemos mostrarlo Bueno, ¿por qué se complicaron la vida en construir en los cerros en vez de un lugar plano? Aquí en Valparaíso todo nace de la distancia cercana de la costa de Santiago, la capital Obviamente aquí crearon el puerto Que traía todas las cosas para Santiago Un puerto aquí gigante Atrayó a miles y miles de personas Que se instalaron Aquí en esos cerros Proximidad del puerto Obviamente por su proximidad a Santiago Fue un puerto muy importante Y por eso tanta gente vino a instalarse aquí Bueno, todo el futuro, todo es bonito Es verdad Un futuro bonito Sí No, pero es verdad Después de la construcción Todo es anarquista Y todo Y todo Pero después Como tú dices Aquí hay un puerto Aquí hay un puerto En los paisajes En los paisajes Que están hechos Un poco más sincera Aquí estoy viendo lo que veo Pero tengo que decir que Valparaíso es que me robó Me robó el corazoncito Chicos me robó el corazoncito Está por ahí ¿Dónde me está llevando? ¿Persona de las escaleras? Un gatito Ahí Viene a pedir cariño Uy ¿Qué es lo que haces tú? 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 Oye gato Te estoy hablando Te estoy hablando Te estoy molestando Un poquito Es que imagino Cuando hay un problema técnico El El chico que viene de mantención No sé como sabe Cual cable cambiar Es impresionante La cantidad de cables Otro gatito Vamos a ver si Pero realmente Los cables están ahí Por el hecho de que Chile es el país más sísmico del mundo ¿Verdad? O sea Porque No lo sé No lo sé Es algo que como que siempre se me ha dicho De que los cables que están por encima Son porque Son más fáciles de reparar A la hora de que haya un terremoto No sé si esto es así o no Pero si es así Tiene todo el sentido del mundo Vamos a ver si quiere cariño este O si son todos antipáticos aquí Hola gatito ¿Te gusta? ¿Te gusta? ¿Te gusta o no? Parece que no te gusta No te importa Te estoy molestando también No te importa No te importa No te importa No te importa Tomar el ascensor Para bajar Así no parece tanto Pero sí Abramos unas escaleras Yo creo que vamos a tomarlo ¿Van a bajar? ¿Van a bajar? ¿Qué pasa? ¿Cuidado que los niños suben por favor? ¿Y hay que pagar? Hoy día es gratis Hoy es gratis Hoy es gratis Hoy es gratis O sea, tuviste dinero que pagar Igual es como gratis Porque se paga 100 pesos Pagar Poco Sra ¿Dónde está la mecánica antigua? ¿Vamos a cruzar el aire? Ah, estamos bien ¿Vamos a cruzar el aire? ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¡Oh, cierto! Uno sube y el otro baja. ¿Le gustan los gatos? Ningún gato quiere, cariño. ¿A quién le gustan los gatos? Ningún gato. ¿Quieres? 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 Parece que este gato sí. ¡Al fin! Un gatito simpatico. Y nos encontramos en el Centro Cultural y obviamente no nos podemos perder un rico completo chileno. ¡Buen apetit! ¡Buen apetit! ¡Oh, qué rico! ¿Ves? 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 La tomate, la puré de arbol top y de mayo. ¿Qué dices? ¿Ves? ¡Vamos a comer! ¡Pues cierto salchicha! ¡Oh, que hasta! ¡Oh, que hasta! Sí, hay que acercarlo con mi oreja. ¡Mmm! 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 Me estoy cuestionando el completo. Aquí dicen completo italiano. pero no tiene nada de italiano si alguien sabe por qué lo hice en completo italiano por favor que me digan ahora tenemos una teoría de mi padre más de sentido tenemos el rojo de la tomate el chichar ketchup el blanco de la mayonesa y el verde de la palta me gusta esa explicación yo aquí tengo dos cosas que decir perdonad que estoy parando tanto el vídeo últimamente estoy muy charlatana hay dos cosas uno me sorprende muchísimo las suposiciones del padre porque realmente tiene razón y si no recuerdo mal es como la primera vez que visita chile vale entonces es algo que no debería saber en cambio que me sorprende también un poco que viviendo en chile no sepa el por qué se le llama completo italiano también es verdad que no es lo mismo a lo mejor vivir allí siendo extranjero no que hay ciertas cosas pues que no te cuentan o que o que no sabes a en mi caso reaccionar porque es algo que vosotros siempre me sacáis de dudas que es algo que aprendí y que yo al principio tampoco sabía me gusta me gusta el padre me gusta el padre como que tiene comentarios muy acertados me gusta en una bandera italiana no se estima que la existencia del puerto de bar paraíso se remonta a más de 400 años siendo uno de los puertos más antiguos importantes de sudamérica antiguamente el puerto de bar paraíso era una parada obligada de los barcos internacionales que venían desde el atlántico porque en esa época no existía el canal de panama los barcos tenían que hacer un desvío enorme y pasar por el sur del continente así que se formó una ciudad de manera espontánea para responder a la demanda del puerto construida en 45 diferentes cerros la ciudad de bar paraíso ha ganado el nombre de joya del pacífico cambiamos ambiente completamente nos encontramos en viña del mar frente al redor de flores que otra vez está en mantención yo nunca lo vi funcionar siempre está roto carteles que está en mantención porque ya no indicó la hora durante el tiempo y había la misma en la febrera de la zona de mueble ellos también y en la febrera de la zona de mueble ellos también y en la febrera de la zona de mueble pero bueno ya vamos a seguir hacia el norte que cada vez si seguimos cada vez más al norte cada vez más moderno y vamos a recorrer un poco viña del mar casino de viña del mar que vale la jugada un poco no fui enfermer a reliar ah más afán del fin del terreno y todo en core y d u10 horas 30 espero que los que todos estamos debemos de valorar déjuntas y estóton no para no 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 nos va a su y para lors de la rueda con la rueda con los rostos lo ¡Rulita! Aquí nos encontramos con otra especialidad de Chile Entonces, eso se llama... ... una pastel de choclo Exacto ¿Y la base de qué? Choclo, choclo es el maíz La puré de maíz con la viandre Voy a abrir un poco Es un poco más que yo le puse de maíz Pero vamos a preguntar porque es muy bueno Está dulce también Le ponen azúcar Y no sé si sabían que el pastel de choclo es considerado de las cazuelas las mejores del mundo Sí, 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 del mundo ¡Es cierto, es cierto! Aquí hay un lugar muy bonito para vivir frente a la costa, pero para nada yo viviría aquí solo por eso Zona peligro de tsunami Ya aquí como es muy común La verdad es que ya no viviría aquí por miedo Tendría miedo que algún día la torre se lleve con el mar Mi padre regresó al Pacífico porque es como la última vez que estés en el Pacífico En 1982 En 1992 En Polinesia Un polinesia francés Sí Estoy contento de que estés en un año 40 años después el Pacífico y después ¡Ay, qué emoción! Porque, claro, parece el cielo azul que hace mucho calor pero de 13, 14 grados más o menos o sea, tampoco es para bañarse Y además tengo que decir que el Pacífico tiene que estar más en algo que la chucha o sea yo no sé incluido si voy en verano incluido en verano no sé yo si me bañaría en el Pacífico yo estoy acostumbrado a al 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 Mediterráneo jajaja si ve que está súper frío pero bueno y además como una corriente de la hostia o sea no sé yo si yo que no sé nadar sería buena idea meterme ahí no lo sé no lo sé Viña del Mar es famosa por su Festival Internacional de la Canción que ¡El monstruo! que atrae artistas del mundo entero pero principalmente la ciudad se ha convertido en el principal barneario chileno gracias a sus extensas playas de arena y su suave clima Limpia y ordenada Viña del Mar contrasta fuertemente con el revortijo encantador de la vecina Barparais y su estilo moderno atrae cada vez más turistas nacionales e internacionales es que realmente hay un contraste entre palmo y viña increíble eh en la derecha en la derecha a la derecha a la derecha a la derecha y ahora nos encontramos en la ciudad de Concon conocido por su luna que estamos subiendo bueno, Concon en francés quiere decir tontito, solo curiosidad pero ahora estamos subiendo la luna por allá la vista desde arriba está haciendo no sé zig zag para que suba menos fuerte que bonito y tenemos gente que viene de mucho más lejos de ahí, nosotros hemos subido directamente yo tengo que decir que las dunas de Concon me gustan muchísimo, espero ir, espero sacarme ahí la foto mítica de las dunas, ¿no? eh pero también tengo que decir que le tengo un poco de manía a Concon, si alguien quiere saber la razón que vaya a Rafira ahí que él se lo cuente pero entiendo muchas cosas a día de hoy y no sé si tu habitas del fondo la montaña va a haber un pico ya vemos el pico si es como que tiene un pico no sé si no me va haber un pico que piensas sobre la duna? immense immense así que mi la duna del pilote en este lugar en la duna de Concon nos vamos a dejar que en el próximo video no se lo pueden perder porque vamos a ver un lugar que yo no conozco que tengo muchas 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 ganas de descubrir pero no voy a decir dónde vamos a ir que la sorpresa les dejo adivina en los comentarios vamos a seguir dentro de chile eso sí vamos a seguir en chile el último vídeo con mi padre el vídeo se cerrará el capítulo con mi padre que tiene que regresar a francia así que vamos a aprovechar vamos a aprovechar al 100% que de verdad no se lo pueden perder nos vemos y bueno la verdad es que tengo que decir que me ha impresionado muchísimo que me ha gustado muchísimo la forma en la que ha realizado el vídeo súper cercano súper 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 informado creo que no tiene absolutamente nada que envidiarle a otro tipo de youtubers absolutamente nada me parece me parece increíble que me ha gustado me ha gustado y de verdad con el cariño que habla de chile me ha parecido increíble me ha gustado se ha visto también en el vídeo muchísimo contraste entre valparaíso y viña hay que recordar que viña y valpo están muy 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 cerquita hay muchísima gente que saque aparca el coche en viña y se va a valpo de una forma súper rápida no y que haya tantísima diferencia entre los dos o sea nos encontramos a un valpo con casitas bajas todas de colores en los cerros no y luego en cambio tenemos a viña como con edificios súper altos justo al ras de del mar me parece del mar perdón del océano me parece me parece muy igual me ha parecido también muy gracioso que no pasasen de repetir pico creo que me vuelto un poco igual que vosotros pensando mal pensando mal lo siento y bueno chicos hasta aquí el vídeo de hoy ya sabéis dale me gusta si te ha gustado el vídeo suscríbete al canal activa la campanita para no perderte ni un solo vídeo y sígueme en instagram que es arroba gemma te bar también podéis uniros al grupo que tenemos en telegram que hablamos que aboneamos nos divertimos y nada si no queréis hacer nada de eso pues mira nos podemos ver esta noche a las 10 y 20 en un nuevo directo de gran hermano y si no nos vemos mañana a las 7 en un nuevo vídeo así que pasad un buen día y hasta después adiós vamos a ver